Luego de 24 horas del anuncio de la nueva medida migratoria para el ingreso de venezolanos al país, el movimiento no ha variado considerablemente en Rumichaca. La gran mayoría que está entrando lo está haciendo a través de la carta andina. Las reacciones no se hacen esperar por la dificultad que significa para los venezolanos conseguir un pasaporte en su propio país. Un pasaporte puede costar por debajo de la mesa, fácil, rápido, de 500 a 1.000 dólares. Y de 500.000 dólares son como 500 o 1.000 meses de trabajo en Venezuela. Si fuera tan fácil para nosotros obtener el pasaporte, crea lo que aquí nadie estuviera pasando con una carta andina. Es poca o casi nula la información que se entrega a los venezolanos sobre la nueva medida migratoria. La mayoría se entera por su propia cuenta. No, autoridades no, no, solo por internet. Por mediante los usuarios, como el conversatorio de los mismos compañeros de viaje, van pasando la información. Diferentes comentarios generan los mismos venezolanos la medida adoptada por el gobierno ecuatoriano. Sería lo más lógico que el país que recibe al inmigrante exija los documentos correspondientes. Pero es una parte de cerrar las puertas, ya que para sacar pasaporte aquí, bueno, allá en Venezuela, está muy difícil ahora. Los dispositivos para recibir a los migrantes están vigentes en la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!